El día viernes hicimos una marcha, hicimos a las 17 y 30 horas, salimos de la terminal hasta la fiscalía. Mamuela llegando, era José María Guido, no sé, llegando al bulevar, llega una agente policial, me llama y me dice que supuestamente la fiscal no estaba, es que me llamaba, que me esperaba a las 19 horas. Bueno, entonces nosotros hicimos la marcha tranquilo, llegamos a menos entre 7 y 4, 7 y media, cuando nos llama y le dice que quería hablar con nosotros, con mi hermana, conmigo, con la mamá de mi hijo y mi mujer, y con mi nuera. Bueno, entonces esperamos que llegara mi nuera, y cuando llegamos, bueno, llegó ella y ahí nomás nos dijo, nos dio la mala noticia de que supuestamente el resto que se había encontrado en el cementerio de Patagones había dado un 98%, 99%. Perdón, 99%. Bueno, entonces fue algo muy terrible el dolor porque esta mujer no la hizo nada en ocho meses, y todas las veces que hemos ido a verla, siempre la tenía con un... que sí, que mañana, que pasado, que la verdad que me siento muy dolorido, me siento muy mal porque no se hizo nada. O sea, la muestra tiene que volver de Bariloche, la tiene que devolver a Patagones, en Patagones va a actuar el antropólogo, y ahí recién, para saber de qué manera falleció José Luis, espero que las investigaciones sigan desde acá, aunque mucho no han hecho, porque ustedes saben bien que nosotros íbamos muy seguido a la fiscalía, siempre nos encontrábamos como lo mismo, la doctora Rodríguez France, siempre, siempre tenía el no adelante, siempre estábamos, nosotros decíamos, ¿por qué no hace rastrillaje acá? ¿por qué no lo hace allá? ¿por qué no lo hace en Patagones, Patagones? Insistíamos. Y siempre nos dijo que no porque no era su jurisdicción.